¿Cuántos pasos habré dado para llegar a ser lo que soy? ¿Cuánto talento, esfuerzo, experiencia, valores, formación hay que reunir para alcanzar mi mejor futuro? Hoy soy lo que aspiraba a ser, lo que soñaba a lograr. Y todo empezó por una decisión. Elegí ESIC por su liderazgo indiscutible, por su alto grado de especialización en la empresa, en marketing y, por supuesto, en economía digital. En ESIC, un título es más que un título. Es un sello que las empresas reconocen y valoran. Potencia tu diferencia en el mercado. ESIC tiene un sello sinónimo de empleo, como acredita una tasa de empleabilidad de nuestros antiguos alumnos del 93%. Hoy las empresas buscamos profesionales globales, capaces de adaptarse a un entorno altamente competitivo que requiere una constante transformación. ESIC garantiza esa adaptabilidad y esa capacidad de respuesta. Decide formar parte de la mayor comunidad de antiguos alumnos especializados en marketing, empresa y economía digital de España y una de las más grandes de Europa. Tengo más de 52.000 oportunidades a diario de hacer networking. Con profesores profesionales del ámbito nacional e internacional, conocemos la realidad de la empresa porque trabajamos en ella. La transformación digital de las empresas requiere repensar la forma en que hacemos negocio. Y CEM, el Instituto de Economía Digital de ESIC, proporciona la mayor cantera de talento digital de España. Porque me acompañan con la bolsa de empleo de por vida y múltiples servicios para incrementar de forma permanente mi empleabilidad. Por experiencia. Por prestigio. Por su justo valor. La mejor decisión. Para tu futuro. La mejor decisión. 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 Gracias por ver el video.